Yo, por ejemplo, le hablabas de, pues, de donde yo crecí, pues, clase media-baja, ¿no? De, ya sabes, de esas unidades habitacionales que se construían así, ¿no? Sí. Comentabas que no tenías cuarto propio. Sí, no. No como el chaparro Salazar que sí decía que sí tenía el cuarto. Estaba chido, ¿no? Dios da, Dios da. Papá, Dios quita, ¿no? Dios da cuartos, Dios quita, ¿no? Exacto. Sabes, al chaparro. Entonces, pues, finalmente, con sus asegúnes, cosas chidas, cosas que, pero por teníamos, o sea, no se iba bien, o sea, la neta, lo ves con retrospectiva con otra banda y dices, ah, no mames, yo estaba súper bien, ¿no? Ah, claro, sí. Siempre va a haber para decir que estabas peor o mejor. Sí. Carro, carro viejo, viejo así que se amarraba en la cajuela así con un mecátedro, pero carro. Peor es andar a pie. Sí, pero carro, ¿no? Sí, bueno. Este, cable robado, pero cable, ¿no? Sí, bueno. Entonces, no, pues, chido. Entonces, este, pero bueno, pues, crecer en la periferia de la Ciudad de México, pues, sabes que te, pues, hay banda que crece con un chingo de resentimientos y a veces es justificable, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, colonias donde no hay, no cae agua, güey. O sea, yo en la zona donde yo vivía en Aragón, de Nezahualcóyotl, que es el municipio de Nezahualcóyotl, ahí en el Estado de México, pegadito al municipio de Ecatepec, pues, sufría esa zona de mucha agua, ¿no? Mucha falta de agua, güey. Y había semanas donde no, no sé, bañaba la verga, güey, ¿no? Y uno entiende, güey, ¿no? El precio de tener, abrir la llave y dices, ah, no mames, que gracias Dios, ¿no? Y entonces, pues, hay banda que crece también con un chingo de resentimientos. Yo afortunadamente, ¿no? O sea, siempre los he tratado, bueno, me educaron a ser resiliente y a, pues, a ver. Sí, pues, como decía, tu papá te llevaba a hacer lo posible para, pues, no tener que tú cargar con el peso de algo que, de una frustración, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Siempre encontrar por dónde se puede, pues, la puedes pasar lo mejor posible dentro de, pues, ya estás aquí, ya está en la fiesta hoy, güey, ¿no? O sea, ya no te quejes, güey, vívelo bien y ya, güey, aprovecha lo que tienes, güey. Mindfulness. Sí, mon, sí, mon, la neta, sí, güey, aunque, eh, pues, no eran tan hipiosos, pero, pues, sí, güey, ¿no? O sea, pues, adelantabas a su tiempo. Adelantabas, sí, güey, sí, la neta, güey. Entonces, este, pues, yo siempre, siempre de, a mí no me gustaba el fútbol, en la casa nunca nos inculcaron fútbol ni nada, pero, pues, cuando yo empecé a irle a Pumas por Jorge Campos, ¿no? Él me amababa, güey. Yo decía, guau, güey, ¿cómo este güey? O sea, este güey es otra cosa, güey, porque volaba y hace cosas. Y su traje, y su traje. Y su traje, claro, lleno de colores. Sí, pues, es trascendental la historia del fútbol, claro que sí. Entonces, pues, yo decía, este güey es un superhéroe, güey. Es un superhéroe que lo estoy viendo que lo hace, güey. O sea, no, nadie me está choreando, güey. Ajá, supercampeones es sacodia y es tu concepto, güey. Sí, sí, está existiendo, güey. Entonces, dije, güey, pues, ¿dónde juega Pumas, güey? Claro, güey. Y entonces, este, cuando pude ir al estadio, ya, digamos, ya un poco adolescente, como en los, en las edades de los noventas, este, pues, me lancé y así, y, y encontré que también, y sobre todo en esa edad, ¿no? En la adolescencia en la que, pues, está, 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 está. Mucho sucede eso, güey. Sí, ¿no? Estás tratando de, de hormonas y entonces encontrar ahí que, pues, no importa la semana, pues, yo me podía desfugar ahí. A lo mejor, pues, había cosas que no entendía con mis papás y así, que me regañaban y me, y era huevón en la prepa o en las, pues, finales de la segunda edad, principios de la prepa. O sea, pues, al final, este, era una forma en la que yo también encontré una catarsis y entonces empiezo a encontrar, a descubrir que todos los demás también hacían catarsis en el estadio, mujeres, hombres, ¿no? Y era todavía medio familiar. Y, y ya entra la rebel, empieza la rebel ya a finales de los noventas. Y yo al principio pensé que, pues, te llenan de, de, ah, es que no, esa es la de Televisa porque hubo un cambio ahí, ¿no? O sea, ¿en qué consiste la barra como tal? ¿Cuál es el concepto de la barra? A diferencia de la, una porra es gente que se sienta en un lugar y de vez en cuando, cada vez en cuando, eh, tiene una, un, un, algo a favor del, del equipo. A la, 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 a la Un cántico, una dinámica en el estadio, algo así. Y se acabó. Esporádico. Esporádico. Y la, la barra lo que hace es que, pues, uno de sus fines es que alentar todo el tiempo. Es generar un ambiente. Es el que es como, eh, el DJ en la fiesta, ¿no? O sea, la fiesta la pone la gente que baila, en el fútbol la ponen los futbolistas. Pero la música, pum, 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 empieza a calentar y, y escuchamos y, Y prende a un estadio. Hay barras que prenden todo, un estadio completo, ¿no? Sí. Y, y, y esa energía que se genera, eh, se transmite a la cancha. Es, es, es una energía. Es como, o sea, si vas a escuchar muy mamón, pero es como el primer grupito que sale a bailar en una fiesta. Simón. Sí, 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 que, que hace que todos, pues, vénganse, vamos a hacerlo, ¿no? Y, ah, vamos a generar este ambiente de fiesta. Entonces, pues, yo descubrí que cuando dije, no, no es cierto, no, no, nada de Televisa, nada. Es, es la banda porque eran vatos que estaban aquí también. Pero, ¿por qué de Televisa? Ah, porque en esa época, eh, justo cuando nace la, la Rebel, este, antes lo transmitía a TV Azteca, a Pumas, ¿no? Ok. Y siempre lo había, nunca lo había transmitido a Televisa porque, pues, la UNAM y la verdad, ¿no? Si de nada, no, es contra el sistema, ¿no? Entonces, en esa época, cuando aparece, nace la porra, la, la Rebel, este, la barra de la, de los Pumas, el Orgullo Zulior o, eh, la banda del Pebetero, ahora y Sam, este, pues, surge justo porque, pues, se, pues, no estuvo de acuerdo con esa decisión y entonces se, se fractura un poco también la porra que era de la plus y, porque también ya estaba medio vieja, ya era como, era porra y la banda, pues, quiere fiesta, quiere desmadre. Entonces, ¿las barras no son buscadas por el club? Algunas, sí. O sea, es independiente la barra o como, como, como se dictamina eso. En el caso, por ejemplo, cuando nacen en México, Pachuca las trajo, como unos meses antes que nació la de Pumas, pero porque ellos fueron a buscar a alguien, a, a, un puertorriqueño, costarricense, que tenía una barra en Costa Rica, creo que el Zapriza, este, lo van, lo buscan, le dicen, te contratamos para que hagas un equipo, un, un grupo de animación aquí a nuestro equipo de Pachuca. Ok. Porque ellos vieron el factor que tenían las barras en otros, en otros equipos de fútbol fuera del mexicano. Generan un montón de, generan un montón de dinero porque, pues, la pasión, todo, hay gente que, mucha gente deja de, ya no le va al equipo, le va a la porra, ¿no? A la barra, ¿no? Que se echale, güey, le vas más a la barra que al equipo, güey, ¿no? O también, este, pues, si genera una, un, un, digamos que como un evento casi, casi religioso, ¿no? Porque, pues, hay humos, hay todo, todo esto que hay en ceremonias, ¿no? Humos, cánticos, este, sonidos. Figuras específicas que representan algo. Símbolos, exacto, ¿no? Entonces, se genera una, 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 este, integración, ¿no? Se genera una identidad propia y se convierte en un anonimato y, y también es, fú, es mucha energía. Entonces, pues, genera estadios que se empiecen a ver llenos y también, pues, se transmite a la cancha, etcétera. Entonces, pues, obvio. Y visualmente también es muy atractivo, o sea, como, como televisora, pues, el hecho de mostrar, aunque esté vacío el estadio, pero muestras la porra y dices, a la verga, qué perro está ahí, pues, sería chido conocerlo, ¿no? Claro, claro, es, es un show, es un show, es un show completo. Sí, aquí en la, perdón que te interrumpa, pero aquí en la, en las porras, en las porras, en las barras de Chihuahua FC, es un equipo que apenas van a, bueno, llegaron muy lejos la temporada pasada, pero, pues, este, creo que es la segunda división B. Si es que eso es, o sea, si es que eso no es tercera división, es la segunda división B. Y, y hay un güey que no sé si lo contrataron o qué rollo, pero, pues, va vestido blanco y, y, y tiene el callo largo y barbita, entonces le dicen el, 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 el Cristo, el Jesús. Entonces, el güey, pues, va, o en el medio tiempo, o hace como que su show, lleva una banderota acá, que no sé si la lleva él o la lleva la barra, pero ese bato ya forma parte de, de la, de las barras de aquí de Chihuahua FC. Entonces, va y la gente ya lo identifica, o sea, se crean como que esos, esos, pues, esas figuras, ¿no? Sí, claro, claro. Interesantes dentro de un club. Sí, 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 y al final, pues, es eso, ¿no? Los símbolos que, 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 que decías, ¿no? Entonces, este, pues, nada, me empieza a gustar esto y también empiezo a entender, eh, esta parte de que, eh, al final de cuentas, todos buscamos pertenecer a algo, ¿no? Aunque yo, yo te, afortunadamente, eso ha permitido que, eh, hasta, sea, eh, sea un consumidor de cannabis socialmente bien, ¿no? O sea, y hay. ¿Cómo que socialmente bien? No, pero. Hay gente que no es socialmente bien. No, obviamente no, pero, eh, me refiero a que, bueno, hay bandas que nos estigmatizan, ¿no? Pero. Sí. Eh, pues, yo he estado en todos, mira, yo me he echado una caguama en la esquina con alguien acá que no conozco, que por AX o Y estoy en la madrugada, las cuatro de la mañana en una colonia que no conozco. Sí, acá es donde tienes que caer. Sí, y he estado, eh, en el escenario con, eh, bueno, en una, en una esquina con una caguama, pero, eh, en un evento con gente de acá, de poder, ¿no? Cabrón. Entonces, eh, ¿no? Con caguama. Con caguama, claro. Ok. Que vaya, ah, no, obviamente, ¿no? Pero, entonces, este, no hay falla. Has visto los contrastes, es lo que quieres decir. Exacto. ¡Gracias por ver el video!